Escribo lo que temo, yo temo por lo que escribo Porque si lanzo una rima puede que no salga un bipo Si exiges rap real y sigues ofreciendo un show Te preocupa tu país, pero para ti es más importante Seguir aquel partido de fútbol Traferito de calle y un problema sin solución Como sido depresión o también sobrepoblación Refugio de mil penas del vacío, oscuridad Inútil la intención de curarnos la ebriedad Objetivos que sin rumbo parchan el dolor Caminando hacia un lugar donde no hay color Corremos como nunca, como nadie, incertidumbre Y pasa con sus llamas hasta que llega la cumbre Siempre yo me empeño por escribir un buen tema Cada texto que guardo lo atesoro más que a gemas El potencial que tengo se refleja en cada letra Y en mis noches más largas emociones las penetran Como un oso a la miel que no le teme a la colmena Mi emblema es el esfuerzo y la actitud sobre la arena Párrafos y párrafos se me hincharon las yemas Que el fuego se queme sol y que el agua se ahogue sola Uno tiene que ser como realmente es así Que llora, Greti canta, que el alma se descontrola Procura cambiarlo y para que mañana tu alma no camine sola Tú sé cómo eres, que lo demás se esfume ahora Ya, hazte tu propia historia Todas esas decisiones que ahora ven retrospectiva Que hubieran cambiado todo No habría habido despedidas Haría todo diferente si volviera a ese día Tal vez ahora no sabría No sentiría hasta un día Si hubieran parado mi corazón cuando supe que latía Pero no puedo parar con nada de lo que está hecho Yo sabría poder hacerlo, no sabría un desecho Tal vez ahora no me sentiría Solo como un desecho triste y insatisfecho